La Fuerza Aérea Colombiana diseñó, hace casi una década, un plan para la renovación de su sistema de defensa aérea, que incluía no solo la repotenciación de su flota de aviones CAFIR, sino también su renovación con una nueva aeronave de superioridad aérea. Sin embargo, ante la constante escasez de presupuesto y la falta de apoyo político, la Fuerza Aérea no ha conseguido hasta la fecha desarrollar las tan anheladas capacidades aéreas mínimas disuasivas. En el marco de las jornadas de protestas que se suceden desde hace semanas en Colombia, el ministro de Hacienda del país sudamericano, José Manuel Restrepo, aseguró ante la prensa local que la renovación de la flota de cazas no era considerado un gasto prioritario y que por tanto no se destinarían los recursos, valorados aproximadamente en 3.600 millones de dólares para su concreción. Tras un largo y riguroso análisis de las aeronaves disponibles en el mercado, la Fuerza Aérea Colombiana concluyó que eran tres los aviones que se ajustaban a sus necesidades. La primera oferta viene de la mano de la empresa Saab y su modelo Gripen. La compañía sueca ha ofrecido tanto aviones nuevos fabricados en Brasil como de segunda mano provenientes de la Real Fuerza Aérea de Suecia. Otra posibilidad para Colombia es el Eurofighter, aeronave ofrecida por la firma Airbus principalmente de remanentes de la flota del Ejército del Aire de España. Esta oferta también incluiría financiación para la actualización de los sistemas, convirtiéndolos en los aviones de combate más avanzados de la región. La tercera empresa interesada es Lockheed Martin, que desde hace varios años ofrece sus aviones F-16, tanto en su última versión como en unidades modernizadas. El avión estadounidense sería el favorito entre la Fuerza Aérea Colombiana, dadas las relaciones en materia de defensa que mantienen desde hace décadas ambos países. Recientemente surgió también el ofrecimiento de la empresa Dassault de su avión Rafale, propuesta impulsada por el gobierno francés, que incluso ha manifestado su deseo de financiar el programa, si este se concreta.